quieres instalar aplicaciones fuera del app store en tu iphone o en tu ipad sin tener que usar una computadora o tener que pagar en este vídeo te estaré enseñando una alternativa llamada y sign que promete ser mucho más estable que scarlet y la puedes utilizar solamente en tu iphone o en tu ipad así que comencemos antes de comenzar este vídeo quiero informarte de que si por si acaso no te funciona este método o si estás viendo este vídeo en el futuro y ya no te funciona en este canal tengo una lista de reproducción con los vídeos en los cuales entonces te puede enseñar cómo puedes instalar aplicaciones fuera del app store en tu iphone o en tu ipad y te la dejo aquí en la descripción de este vídeo hablemos primero sobre lo que tienes que hacer para poder instalar este servicio en tu iphone o en tu ipad y lo primero que tenemos que hacer es instalar un dns algo que verifica tu red para evitar que no tengan ningún revoque de estas aplicaciones y pierdas progreso como suele suceder en otros servicios como sucede en scarlet y lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en el enlace aquí en la descripción en el enlace enfocado en dns y una vez entonces toques ese enlace te estará apareciendo esta alerta que te preguntará que si quieres descargar este perfil de configuración obviamente le das permitir y ahora entonces tendrás que ir directamente a la configuración de tu iphone en la parte de general y en la parte de administrar dispositivos y vpn y una vez estés ahí vas a tener que ahora darle el permiso de que quieres autorizar el uso de este dns una vez tengas esto listo pues ya tenemos esta preparación terminada luego de que instales este sistema de dns ahora tendremos que ir al siguiente enlace que te dejo aquí en la descripción de este vídeo y aquí vas a ver un listado de todas las aplicaciones de y sign que están disponibles para poder instalar en mi caso que yo te diría que pruebes unas cuantas para ver cuál entonces te puede funcionar todo dependerá del día de la semana en el momento que estés intentando este tutorial yo intenté varias pero finalmente me funcionó la parte de este está que estoy esto se está instalando ahora mismo esto me funcionó así que puedes intentar directamente está pero es posible que tengas que intentar algunas otras antes de encontrar esa que te funcione luego de que tengas éxito instalando esa aplicación vas a ir entonces otra vez a la parte de configuración y general y bajar un poco hasta la parte de administración de dispositivos y vpn para que puedas entonces autorizar el proceso de esta aplicación y que pueda funcionar en tu dispositivo luego de que tengan la aplicación de isa instalada vamos otra vez al mismo enlace que abrimos anteriormente pero ahora estaremos bajando un poco hasta encontrar la parte donde dice isa certificate que es entonces serían los certificados que estaremos utilizando para poder validar e instalar estas aplicaciones en nuestro dispositivo sin tener que utilizar una computadora u otro servicio y una vez descargues este archivo pues vas a descargarlo obviamente y moverlo a tu aplicación de archivos o en alguna carpeta donde lo puedas encontrar lo importante es que no tienes que descomprimir este archivo simplemente lo tengas descargado ahí y lo dejas ahí hasta que vayamos al próximo paso bueno luego de que tengan la aplicación instalada y ya hayas descargado estos certificados vamos a abrir ahora directamente la aplicación de isa y te estará apareciendo esta parte de los servicios y condiciones obviamente dale aceptar y que quieres utilizar esta aplicación te va a preguntar de que verá que si quieres estar seguro de utilizarla una vez hayas hecho eso vamos el siguiente paso una vez tengan la aplicación abierta vas a tocar en la parte superior derecha el botoncito los tres puntos y le vas a dar al botón de importar y ahora estarás buscando en tu aplicación de archivos ese archivo punto zip de todos los certificados una vez lo añadas a este visualizador de archivos dentro de esta aplicación lo vas a tocar para poder entonces descomprimir y sacar todos esos certificados y puedan entonces vivir dentro de esta aplicación una vez tengas esos archivos ya descomprimidos pues puedes tocar aquí el botón para poder borrar ese archivo punto z zip y ahora vamos a entrar a la carpeta para poder buscar ese certificado que vamos a utilizar una vez más es posible que tengas que intentar varios yo simplemente fui directamente al de aldo que sería el mismo el mismo sistema de aplicación que instale así que puedes intentar ese pero una vez más es posible que tengas que intentar otras alternativas una vez encuentres ese certificado le das al botón de la y en la parte derecha y le das a importar ese certificado para que se integre directamente a la aplicación y nos permite entonces finalmente instalar una aplicación que queramos luego de hacer todo esto ya entonces estamos listos para poder instalar cualquier aplicación obviamente en formato punto ipa y para poder hacer eso vamos a apretar el botoncito en la parte superior de los tres puntitos le damos a importar y aquí yo estaré buscando una aplicación y yo descargué la versión 1.6 de delta que puedes descargar desde sus páginas de github pero en esencia puedes descargar cualquier ipa o cualquier aplicación que puedas encontrar después que sea gratuita etcétera que no haya ningún problema vamos aquí a escoger esta aplicación de delta la tocó aquí y ahora estará importando las directamente a esta aplicación le damos aquí a importar para que esté viva dentro de isaac y ahora lo que tenemos que hacer es tocar aquí en la parte inferior donde dice aplicaciones y aquí estarás viendo las aplicaciones que has añadido a este servicio de isaac y ahora simplemente vas a tocar la aplicación que estará apareciendo este menú y vamos a tocar no el botón de instalar sino el botón de signature que sería firmar la aplicación tocamos este botoncito vamos ahora a tocar el botón de signature de firma otra vez este botón aquí rojo vamos a esperar que haga todo este proceso es posible que te aparezca esta alerta de que certificado fue revocado pero en esencia para mí no he tenido problema utilizándolo le damos aquí al botón de instalar y estará entonces en el proceso de tratar de instalar esta aplicación le damos aquí al botón de instalar y ya terminó y ahora vamos a poder ir directamente a la lista de aplicaciones y justo acaba de terminar de instalar esta aplicación y puedo tocarla y abrirla y como puedes ver acabo de instalar una aplicación fuera del app store en mi iphone aunque obviamente también funciona en el ipad sin tener que utilizar una computadora y sin tener que pagar por otros servicios que ofrecen lo mismo de poder firmar estas aplicaciones para poder instalarla en tu dispositivo como pudiste ver este servicio es bastante fácil de utilizar luego de que haces todo el proceso y la preparación es cierto de cómo activamos este dns nos permitirá entonces bloquear cualquier conexión que puedas revocar esta aplicación no te puedo garantizar que en un futuro cercano o quizás dentro de unas semanas o meses pase algo por escuchado bastante buena reseña de este servicio para poder instalar aplicaciones pero una vez más debes de recordar que como es gratuito y no utiliza una computadora es posible que en el futuro cercano se dañe algo y deje de funcionar o se revoque ese permiso de ese certificado así que tengas en consideración porque obviamente servicios como auto o servicios como signal us servicios por los cuales estás pagando por ellos pues obviamente son mucho más estables pero por el momento por ahora y se aparenta ser una alternativa bastante buena si por alguna razón este servicio no funciona o deja de funcionar pues puedes intentar scarlett tengo el vídeo aquí para que lo puedas ver si necesitas utilizar esta alternativa también tengo opciones con computadora como es la parte de site store y la de austral y opciones que no necesitan una computadora pero si tienes que pagar como en la parte de signal us así que aquí tienen varias alternativas para poder instalar aplicaciones fuera del app store en el caso de que este servicio deje de funcionar y con ese último detalle te he enseñado cómo es que funciona este servicio de isa y las ventajas y las desventajas si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y si este vídeo te funcionó dale like y suscríbete para que veas más vídeos de tecnología como este mi nombre es hernán rosario gracias por ver nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta luego